Alejandro Encinas, senador del PRD, visitó la entidad como parte del apoyo a todos los candidatos de la alianza Rescatemos Zacatecas y en donde ratificó que el gobierno estatal está realizando actos de campaña negra. Asimismo hizo un llamado a los partidos de izquierda para que en aquellos municipios en donde el candidato concuerde con la ideología izquierdista, se unan para un frente común. Como lo ha dicho el presidente de nuestro partido, estamos muy optimistas en torno a la campaña. Va bien, se han superado muchos de los obstáculos y trabas que se pusieron desde el propio registro de la coalición, los intentos de cooptación de muchos de nuestros candidatos, los obstáculos al desarrollo de las campañas y ya la campaña ha ido adoptando un perfil propio que indudablemente nos coloca en una condición muy importante de competitividad con lo cual estamos buscando recuperar la mayoría que hemos alcanzado aquí en el estado de Zacatecas. Y nos preocupan en particular un conjunto de irregularidades que se derivan, primero del comportamiento del gobierno del estado de Zacatecas que incumpliendo y violando la ley continúa no solamente con la promoción, inauguración de obras públicas, reparto de programas sociales, sino con una injerencia directa en todo el territorio del estado utilizando la estructura y los recursos del gobierno. Particularmente en esta elección estamos compitiendo entre quienes fuimos aliados en elecciones anteriores y nuestros compañeros, tanto el Partido de Trabajo como Movimiento Ciudadano, están participando con sus propias candidaturas. Yo quiero hacer una convocatoria a todos los militantes que fuimos del movimiento progresista y que estamos en el PRD, en el PT, en Movimiento Ciudadano, y a muchos ciudadanos que participan con la izquierda sin militar en ningún partido, a que hagamos un esfuerzo en estos días para llegar a un acuerdo en aquellos municipios que estamos en condiciones de ganar y que aunque tenemos candidatos registrados, podamos llegar a un acuerdo de facto para garantizar el triunfo de la izquierda en esos municipios. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.